¡Vaquiardi! ¡Ay cabrón! ¡No mames! ¡Váyanse a la verga! ¡No! ¡Pérense! ¡Pérense! ¡Esto es en serio! Amigos, tenemos la nueva filtración de próximas skins para Valorant Resulta que va a ser, digamos como una variante de las últimas skins que fueron las Forsaken. Al parecer no van a tener sus remates parece que son skins sencillas no van a tener colores, remates animaciones, van a ser sencillas Esta variación es parecido a la maravilla navideña que salió ya anteriormente para Valorant en el mes de diciembre. Estas skins son una variación entre las Forsaken y las Soberanas que ya habían salido anteriormente. La diferencia que van a tener estas variaciones como estás viendo en pantalla es que incluso cambian de color en la luz. En la luz se vuelven las Forsaken y en la oscuridad se vuelven las Soberanas. Así que bueno, está interesante este paquete de skins y lo interesante es el cuchillo, el Knife, que al parecer vamos a tener una espada y una zaga que igual forma va a cambiar su variante ante la luz y que interesante, que buenas skins. Por el momento desconocemos el costo de este paquete de skins y es que yo les traigo la información lo más pronto que me llega. De igual manera voy a estarles actualizando en la pestaña de YouTube de comunidad el costo, la salida, la demás información que nos vaya saliendo de este nuevo pack de skins y pues nada. Cuéntenme ustedes que les parece en los comentarios. A mí la verdad me gustaron, se me hacen muy bien estas skins. Vamos a ver el costo para ver si valen la pena. Y pues nada amigos, en el siguiente video les voy a enseñar otras nuevas skins que yo les digo las skins de Elon Musk. Así que bueno amigos, vamos a jugar Valorant.